En el lugar donde vivo, en el lugar donde vivo, mucho se come tu infrito, mucho se come tu infrito. El guía es muy importante para nosotros en Perú, especialmente en las montañas, porque ha sido nuestra comida por años. Esto que hemos encontrado evidencia que el cuy ha sido un alimento ancestral. Probablemente data del 100 después de Cristo o quizá del 50 antes de Cristo. Acá somos productores de lo que es el cuy. Mi mamá se dedica a esta actividad, un promedio ya de 35 años. El cuy es una actividad que, sobre todo en las mujeres, tiene una participación sobre el 70%. Emocionada y más que todo en este día que se celebra el Día Nacional del Cui. Como se dice de las funciones, de los objetivos que se cría, cuy es la tradicional y también se utiliza mucho en la medicina natural. El fuego es producido por, justamente, el biogás del guanito del culo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!